Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Battlefront 2 Se supone que estamos en base screen pero no se que coño es esto tío Vale Como podéis ver conduzco muy bien los aviones Que bueno que estudies la fauna local de un planeta antes de visitarlo Si crean el gas tibana que necesita el imperio, los beldones son esenciales para la misión Si tú lo dices Si encontramos a tu padre y lo apartamos de la batalla, esta guerra estará mucho más cerca de terminar Sé que estos seis meses han sido duros, pero esta vez lo atraparemos Lo presiento No lo dudo En realidad, dedicaba la curiosidad por saber qué pasará cuando la guerra termine Si te soy sincera, nunca me había parado a pensarlo Estoy escuchando esto, pero bueno, ahora mismo ya están hablando de cosas de esto Pero vamos a escucharlo igualmente porque es interesante La vida de Iden Versio y de nuestro protagonista Ya estamos aquí, esto ya sí que es Vespín de verdad Miradlo Hay un destructor imperial Ahí está la plataforma de aterrizaje, aquí no deberían ver nuestras naves Vale, vamos a aparcar Aterrizar, mejor dicho ¿Dónde está nuestro compañero? ¿Se ha pirado, ha desaparecido? Vale ¿Cómo aterrizo yo aquí? Me imagino que se cortará, ¿no? Ah, vale Vale, pues ya estamos aquí Chicos, toca sacar el fusil E ir a por el padre de Iden Versio Que se supone que queremos capturarlo Pero vamos a ir a por nuestro ex compañero, me da Porque lo han estado hablando ellos ahora Vale Oh tío, me ha puesto cosas raras ¿Qué es esto? A ver Un dispositivo modificado que libera en el geninizado Se sobrecalienta las armas enemigas Protege a Iden de los disparos de blasters y explosivos con un escudo Vale, vanguardia Y gracias a... Vale, esto es lo del... Lo del... Vale Muy bien, vamos a ello chicos Aquí estamos Aquí está lo que... Esto me va a dar... Otra carta de estas Seguramente vamos Vale Pues no, no me ha dado absolutamente nada Así que vamos a meternos por aquí Sí, sí me ha dado algo Un herramienta nuevo, vale Sí Vale, silencio chicos Le regamos No, me coca botón Tengo un francotirador Y no me gusta tío Cuidado Cuidado Vale Vale Vaya por Dios ¿En serio? ¿No ha hecho nada tío? Vale Te va por culo Vale Pues Vámonos Vamos a detonar esto Vale Vale, eso porque me han dado... Me cago en la leche tío Cuidado Vale Cuidado eh Vale A ver Fau Fau Vale Nos metemos por aquí Perfecto Tomar por saco Vale Un francazo A tomar por saco Vale ¿Queda alguien? No creo que quede en esta plataforma Venga, hasta luego crack Vale Vale A ver Vamos a la ascensor Aquí estamos Vale Perfecto Tengo una idea No te va a gustar Vale Nos encontraremos en la torre Hasta entonces Que no te vean Esa nueva capa de pintura Te delatará Somos soldados Somos soldados Imperiales Normales Y corrientes Ya tengo ganas A ver Voy con un francotirador O sea Es un poco extraño En realidad Pero bueno No pasa nada A mí también De acuerdo Vamos para allá Desde lo de Endor Las ocupaciones Del ingenio Han ido a León Podríamos haber sido Nosotros Aire Tú y yo Piensa en las cosas buenas Que hemos hecho Desde Bardor La galaxia es más segura Hemos dado esperanza A la gente Sí Es hora de hacer lo mismo Por bestia Encontremos a Hask Vale Vamos a pasar por aquí Muchas gracias Guapo Tío Me quiero cambiar de arma De verdad O sea No quiero ser un francotirador Y menos en sitios tan cerrados ¿Sabes? Qué cabrona tú Vale Ya estamos aquí En el ascensor Nos infiltramos Y nos metemos en el ascensor Con nuestro compañero De él Y vamos A por nuestro Ex compañero ¿Dónde está todo el mundo? ¿En serio pensabas Que sería tan fácil? Hask Detectamos el corpus En cuanto atravesó el bloque Si por mí fuera Me encargaría de ti personalmente Pero Tengo otras responsabilidades Y ocuparme de ti Ya no solo Adiós No No podemos dejarlo escapar Vale Tenemos que pirarnos Captura ¿Y cómo lo capturo? Debe de ser El de estructura estelar Hask Adiós A nuestro plan Oh shit Corre Del Sal de la plataforma No puedo hacer nada ¿Verdad? Ahora que irse Digo yo Ay que muero Vamos Tú me cago en la leche ¿Quién es? A ver ¿Dónde estás? Asom a la patita Están por saco Pones algo tío Por aquí Bueno ya verás tú ¿Y estos van a salir por ahí? Se está todo petado de imperiales Tío Vale Vale Me voy a cambiar el arma ya Configuración de francotirador Tornada Uepa No Esta vale Venga va Vamos a cambiar las cartas Esto no me gusta Quiero la granada No sé Vamos a ver el escudo Reduce daño por explosivos Tu generación de salud se activa antes de lo normal Cuando derrotas a un amigo En combate cuerpo a cuerpo Tus habilidades se reactivan Tardan menos en reactivarse Vale Y vanguardia Perfecto Vea la plataforma ¿A cuál? Que me pueden señalar para aquel lado Por lo menos ¿Sabes? Aquí hay una teate Una TST Hemos perdido el contacto con el escuadrón en la torre Así que estad alerta Dispersaos El comandante Husk quiere encontrarlos Descarga Vaya, 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 vaya Me han localizado Vale Cuidado, tío Cuidado Porque estamos muy jodidos Vamos a ver Yo como me libro de este A TST ¿Qué hago, tío? No puedo hacer nada Vamos para allá Vamos para allá Vale Vamos para este lado Vamos a hacer un rodeo por aquí Hostias Cuidado, cuidado Vale, perfecto Muéstrame amenazas Vale, hay un francotirador Tío, a lo mejor aquí hay algo ahí Hay algo aquí dentro, tío Bazoca o algo de eso, ¿sabes? Míralo No sé por qué me daba O sea, tenía que haber algo para poder Matar al A la TST, tío Cualquier arma es E11 Venga, vamos a cogerla ¿Dónde está? Vale, perfecto Y tenemos que ir por ahí ¿Quién me ha disparado? Ah, que hay un francotirador ahí Vamos A ver Tío Deja de marearme, coño Pesado es Vale, cuidado, eh Vale, hay un pavo ahí Vale, perfecto Nos vamos Perfecto Pues nada Nos hemos quedado sin caza hasta ahí ¿Qué hacemos, tío? Eliminamos Vaya hostia, tú Vale Adiós oficial Y fuera Vale Pues vámonos Venga, pues vamos Ay, qué bien que ya manejó un coche de las nubes Qué emoción Debería haber especificado cuando dije que necesitábamos una nave Pero si tiene armas, ¿qué más quieres? Vamos, vamos A ver Contra medidas electrónicas impide que apunten hacia ella Otorga al caza estelar un impulso de velocidad Y durante un instante se impide que el arma principal se sobrecaliente Vale Vamos, impulso Vamos para allá Plataforma de abastecimiento delante Tres destructores estelares Perfecto Te vamos a reventar Tenía razón, el coche de las nubes no era una buena opción No, 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 piénsalo Solo tenemos que eliminar las células de combustible Y la explosión provocará una reacción en cadena Exacto Hasta alcanzar a esos destructores estelares Vale Es la locura más grande que he oído Y te encanta ¡Me encanta! Perfecto Veo un coche de las nubes que se dirige hacia vuestro destructor Este trasto recibe sus comunicaciones Al menos sirve para algo Sigma-1-2 acusa el vector de aproximación para interceptarlo Será una entrega, pero más vale prevenir Entendido Vamos, vamos, vamos Por ahí no es Vamos para otro lado Por aquí Perfecto, vamos Vamos, sube Para allá Vamos a ir a toda leche ¿Qué hacemos? ¡Uuuu! Vamos a disparar a esto, venga Vamos, al otro A este Perfecto Queda uno Vamos ¡No! ¡Uf! Si fallamos Si fallamos Y les damos A las cerdas Moriremos todos Pues no falles Vamos Vale, porque está apuntando donde le da la gana Vale Hacemos esto Nos vamos Nos vamos, nos vamos Nos vamos Vale, perfecto Ya está, ¿no? Ese era el último Lástima que Hass Se nos haya escapado Vámonos Madre mía Qué bonito, chaval Tenemos información De una fábrica Abandonada En Sulust El almirante Versio Planea recuperar Un depósito de armas De su interior Nosotros Las robaremos Primero Y he pedido Un favor Para asegurarnos De ello Esri El general Calrissian Te acompañará Recuperar Las armas Y pedir La extracción Es imperativo Que no caigan En manos De mi padre Tienes un mal Presentimiento Sí Los hombres Del almirante Versio No deberían Estar aquí Llamaremos A Aiden Para la extracción Calma Solo es un equipo De asalto Todo irá bien Y si no Turbo Las Esto está bien Defendido Para ser un Arijo De armas Fíjate Análisis Táctico Yo que te traje Para hacerme Compañera Déjame Como moverme Por Sulust Al fin y al cabo Ahí te Verás Vale Estamos en Sulust Chicos A ver Granada de uma Disparo certero Se centra En hasta 5 enemigos Antes de desatar Una lluvia Vale Vamos a utilizar Despliega Un dispositivo adhesivo Que revela Los enemigos Vale Vamos a utilizar El L1 Disparo Perfecto Madre mía Tú Ya está ¿No? Que adónde van Ah que están Por ahí Vale Perfecto Vale Vale Vamos Los ahumo Y no ven nada Vale Vamos Vamos Tú El humo dura Como muy poco Y muy poco Denso Tío Vale 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 También doy por El hecho Que es porque Estamos como En Fuera Sabes Que sigue Vale Pues Por aquí No será Ah pues Si Vale Hacemos esto Vale Hasta luego Está atascada Perfecto Lo sé No tiene sentido Del espacio Personal Tengo un gran sentido De este Lo Estás viendo esto Esta fábrica No está abandonada Está en plena Producida Vale Entonces Tomamos las armas Y cerramos La fábrica Puedo ¿No dijiste tú De rescatar a Hans Solo del palacio De llama Nos las arreglaremos Siempre lo hacemos Cuando estás tú Nada sale nunca Según lo pregunto Allí Es la terminal central Podemos desconectar La energía De la fábrica Desde ahí Solo hay que Envular a esos soldados Que es Hans Venga Tú y yo De nuevo En la acción No lo echabas de menos No lo echabas de menos En la acción Vemos de más Qué suerte Vale Muy bien Ya hemos llegado Y nos vamos Por aquí Y ahora Por el otro lado Vale Vayamos a la terminal central Y desconectemos la energía Cuando abra fuego Ya sabes qué hacer Vamos Vale Perfecto Vale Vale Vamos 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 Cuidado Que viene Que viene Que viene Que me ha disparado ¿Por qué me parecía Que me estaban Disparando de atrás Y de atrás No había nadie Vale Vamos para allá A ver Vamos a ir así Un poquito a saco Vale Vayamos a la terminal central Y desconectemos la energía Cuando abra fuego Ya sabes qué hacer Vale Humito por aquí Headset por allá Uh De los disparos Que aguanta ese hombre Tío Vale Vamos Perfecto Aquí hay otro Escondido Vale Vamos a avanzar ¿Quién te está disparando? Aquí está Madre mía Tú se me había ido el mazo de la arma Vale Vamos Perfecto Vaya headshot Vale 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 ¿Esto qué era? Un momento Desplego de un dispositivo adhesivo Que revela a los enemigos cercanos Vale Vale Perfecto Y ha muerto Muy bien Vale Pues es aquí Digo yo ¿no? Por aquí Aquí Vale Vamos Vale 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 Corta la energía Pues muy bien La corto Vale A ver Escuchado por aquí Y ¡Pum! Soy una sombra Vale 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 Vamos 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 Otro más Quiero más Lo salido por en esconderse Tío Típico Desliz Perderse en toda la división Típico Vale Vamos Por ahí gente Tío Vamos Que tenemos que continuar Perfecto Es que Vamos 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 Por aquí hay otro Perfecto Continuamos Madre mía Esto es que me salgo Cordando tú Vale Y Fuera Vamos Vamos a llegar ya Puntito Por aquí Vamos Vale Este está muerto Ese está bien Hostia La granada Vale Nos metemos aquí Ese sale 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 Y No me salte Cabrón Vale Se me ha marcado uno Que bien Estarán por aquí todos Vale Están ahí todos Tío Muertos Continuamos Fuera Y pum Y fuera Bueno Por dios Pues no sé si A ver Lo que hace Esto Que tengo que hacer Tío Sabotear Sistema De bombeo Donde está Eso Aquí Vale Hostia Hostia Problema Resuelto Hostias Corre 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 Que no sale Tu Por ahí Vamos Perfecto Nos vamos por aquí Un poquito Vamos No podemos dejar Que el imperio Tenga Estas Vamos Perfecto ¿Hay alguno más? No Nos vamos Bueno no Joder Que no hay nadie más Menos mal Vamos Nos vamos Vamos Perfecto Nos vamos Por aquí Corre 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 Pobre Pichito El que da munición Tío Por aquí No es Si Coloco Ese Caminante En el sitio Justo Podré Cruzar Al otro lado Si Y como Lo cruzo Como Lo hago Tío Con esto Vale Vamos Que botón Prueba botones Al tuntún Vale Es de ahí abajo Vale Vale Ahí Vale Pues nada Me lo cargo Tío Esto es muy Star Wars Eh Me ayuda Tío Ay Que me he caído Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que torpe Tío Como puedo ser Tan torpe Venga Vamos 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 Vale Ya está Vamos a esperar A que se caiga todo La lava es halte Todo se tranquiliza un poco Ahí Perfecto Vámonos Vale Cuidado A test y test Ah Me vas a coger Una DST Mira Voy a asumir Otro riesgo enorme Si Podría besarte Venga Vamos Me meto contigo Muévete Conduzco yo Esto va a ser divertido Ya ve Chaval Vamos 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 a ver Estos Escaneo El rededor De revela A los enemigos Misión Antevehículos Y lanzagranadas Ok Vamos Vamos Vale, continuamos Ya está, vamos, vamos, vamos Vale, ya está, ya está, ya está Vamos, joder, ¿y esto no muere o qué pasa, tío? Vamos 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 Ya está, ya está Curre, curre, curre que morimos Ese está bugleado ahí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Si muero aquí, me alegra saber que tú también Muchas gracias, amigo Destruir esa fábrica ha causado un mayor impacto del que pensábamos El almirante Akbar ha convocado a todas las naves de la república en Yaku La flota imperial está allí Menos el equipo que deberían haber recibido de Zulust Se espera que mi padre también esté allí Pero atraparlo ya no es prioritario Esta batalla puede suponer el fin de la guerra Entremos y hagamos lo que sea para ayudar Vale Maldita sea Recibo llamadas de socorro Demasiadas Del, el Corvus es tuyo Cubrid el cielo El Rip y yo ayudaremos en la superficie Espera un momento Asegúrate de volver Y tú de que haya una nave a la que volver Oye, Zerif Espero que tú también sobrevivas a esta misión Gracias, Bale Tu amistad es lo más importante para mí ¡Qué bueno! Bueno chicos Vamos a dejar aquí este capítulo Espero que os haya encantado hasta ahora ¿Vale? Me está encantando muchísimo esta serie ¿Vale? La recomiendo al 100% Y nada, lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha hecho un maldito Arriba, like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!